Hola, ya estamos aquí con un nuevo TEC para enseñaros un nuevo producto que sale al mercado. En este caso os vamos a hablar de un Ultrabook. No es algo nuevo porque ya habéis visto incluso algún vídeo. Está disponible en la biblioteca de la vanguardia TV en los vídeos de TEC. Y en este caso os vamos a hablar de un Ultrabook de Sony, que es bastante especial porque aúna el concepto de Ultrabook y el de tableta. Bueno, pues lo mejor es que lo veamos en marcha. Lo voy a encender simplemente pulsando el interruptor y ya tenemos aquí nuestra tableta encendida. Como podéis ver, estamos ante un Windows 8, que es un sistema operativo nuevo de Microsoft y que es bastante orientado hacia lo táctil. Por eso funciona de esta manera, con esta apariencia o interfaz llamada Metro, y que nos permite acceder de forma muy rápida a determinados iconos y a determinados programas más utilizados, sobre todo, de nuestro ordenador. En Windows 8, como sabéis, podemos trabajar en el modo de la interfaz Metro o también en el modo escritorio normal, más parecido al que siempre hemos conocido en el sistema operativo Windows. De la misma forma podemos hacerlo con esta tableta. Vamos a enseñaros cómo se abre el ordenador, que es una de sus mejores características, o al menos de las más originales. Bueno, pues aquí podéis volver a trabajar, pues como trabajáis habitualmente en un ordenador, con su teclado, con su cursor, que podéis mover a través de este botón en el centro del teclado. Un botón muy sencillito, medio del teclado, que funciona extremadamente sensible al tacto y lleva con bastante precisión hasta el sitio que queramos y nos abre las diferentes funciones de los programas. Como es habitual, en todos los productos de Sony tienen muy buen acabado. Notaréis la calidad en cada milímetro que toquéis de este Ultrabook. Es un equipo bastante completo y bastante sencillo de utilizar, de abrir. Su concepto es un poco diferente, evidentemente, al que conocemos. Bueno, pues habéis visto ya este interesante Sony Bayo que aúna dos conceptos. Por un lado el de tableta y por otro el de Ultrabook. Nada más. Hasta el próximo TEC.